Hay un chiste muy grosero que yo le suelo hacer a las mujeres policías y a las mujeres militares cuando me palpan de armas. Siempre que me ponen contra la pared y me palpan de armas digo lo mismo, lo cual es una realidad. A mí me excitan las mujeres de uniforme por cómo agarran la pistola. Generalmente me están revisando los bolsillos desde afuera cuando digo eso, o sea que se cagan de risa contra su propia voluntad. Y después sus compañeros patoicas de maceta hacen los actos de rigor de poner la cara de culo. En fin, estas cosas que suceden. Yo no sé por qué tengo ese don de hacer reír a las mujeres y hacer amargar a los varones, pero también a veces las hago disgustar mucho. Con respecto a las enfermeras y a las maestras, otros dos uniformes que me gustan mucho. Pero vamos a seguir ampliando el stock de clichés.